Julio Rubén Ledesma se encuentra respaldando la candidatura de un nuevo hombre de la COPEBO, pero además acompañado por muchísimos otros dirigentes de diferentes distritos. Nos hemos dado cita en este encuentro y un día tan importante para los hombres y mujeres de la corriente peronista bonaerense a apoyar a un candidato más de nuestra corriente. La verdad que es un desafío enorme. En nuestro distrito hemos tenido la particularidad de que ya hace casi 30 días hemos designado entre todas las agrupaciones que formamos el Frente para la Victoria, que sea yo quien tenga el gusto de encabezar el Frente para la Victoria y representar las políticas del presidente Néstor Kirchner, cosa que la haremos con sumo orgullo, con una gran responsabilidad. Creo que viene una etapa muy importante en la Argentina. Profundizaremos plenamente el cambio con Cristina. Creo que en la provincia de Buenos Aires la candidatura y la futura gobernación de Daniel Scioli también nos va a entusiasmar mucho a quienes que a pesar de la edad que tenemos venimos con una larga trayectoria y creo que asumiremos con una gran responsabilidad representar este cambio en la historia que significa Néstor Kirchner en el país con Cristina ahora y bueno, asumiendo este trabajo. ¿Cuál es su expectativa frente a este acompañamiento que recibe de Ledesma? Ideológica y efectivamente estoy cerca de Rubén, por supuesto. Yo celebro esta invitación porque los argentinos tenemos que mejorar la calidad de vida democrática. Celebro que gente como Gabriel se acerque a la política porque necesitamos ese cambio. La gente está pidiendo ese cambio, a los gritos se está pidiendo ese cambio. Este crecimiento sostenido que tiene la Argentina tiene que ser acompañado desde el municipio. Hay bolsones de pobreza que así lo reclaman. Tenemos que trabajar para cambiar esas estructuras y darle la calidad de vida que se merece. Sí, el peronismo nunca se va a apartar ni de la clase trabajadora ni de los sectores más protegidos. Esteban Echeverría también tiene otra expresión joven en un candidato a intendente como lo es Rubén Temi. Realmente es un orgullo que una figura tan importante como Rubén Ledesma que respalda este amplio espacio de la COPEO haya confiado en mí para que conduzca a la COPEO en Esteban Echeverría. Y nos aspiro que a partir del 10 de diciembre de este año poder asumir en la intendencia de Esteban Echeverría para representar la profundización de este cambio que el presidente viene tratando de hacer en el país. Y bueno, creo que con Cristina se va a reafirmar este cambio en toda la Argentina. El partido del presidente Perón también tiene a su exponente, tiene también hoy a su candidato aquí, Walter Váez. Me enorgullece ser parte de este movimiento, ser parte del equipo de Rubén y sinceramente lo único que tenemos desde el presidente Perón es palabras de agradecimiento. Nuestro distrito es un distrito muy, muy, muy batallado. Te diría que está prácticamente alambrado. Nos cuesta horrores exponernos y presentarnos, pero seguimos presentándonos y seguimos levantando las banderas de Rubén. Y bueno, simplemente palabras de agradecimiento.